Bueno, esto ha sido un poco carambolas del destino y yo llevo muchos años ya dedicándome a vender discos y últimamente con esto del virus y las subidas y tal, pues se divisa un panorama un poco sombrío para lo que es el mundo de los discos de los viniles, de los CDs, ya ni te cuento. Entonces salió la idea esta del bar, compaginando un poco con algunos discos, un poco pues con toda esa gente que le gusta la música y busca un sitio que sí que le dé un poco más de importancia de lo habitual a la música, a la música que nos gusta y bueno, salió este local y nos pusimos en esto hace un mes medio, dos meses casi. Los discos aquí es una cosa un poco más anecdótica, digamos, porque es una selección que es como 100 unidades y se van cambiando, la idea es ir cambiándolas cada semana por aquello de venir a una tienda y que siempre veas lo mismo. Es más el venir a un sitio que te guste, tomarte algo sin mayor pretensión. Luego haremos actividades, luego que haremos algunas presentaciones de libros, alguna presentación de discos, pero vamos, una cosa sencilla. Sí, sí, por el día de 11 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Toda la decoración es prácticamente de clarín y sale a hacer de todo. Yo prácticamente me he limitado a elegir las fotos y un poco las ideas, pues eso, un muro para una pared a la entrada para exposiciones que cambia cada mes y un poco pues las fotos de artistas que yo pienso que son representativos, un poco la idea de los colás que hay en el baño, de los montajes de los carteres de los 70. Queda quizás un poco todo muy mirando al pasado, pero bueno, ese es mi gusto y un poco los discos que llevan yo vendiendo están siempre enfocados un poco a ese rol. Aparte de la gente de Zaragoza, pues la parte que la gente que venga de fuera puede mandarle lo que dices tú. Pues si viene de aquí puede decirles, mira, buscáis más allí, tienes un bar que también está muy relacionado con la música y que tiene aparte su propia tienda en otro lado y el vinagre, que es un bar también que iría con cierta solera y bueno, la lata, por supuesto, ahora que abre a las 6 o las 7 de la tarde también. No sé, por lo menos a la que venga de fuera se puede hacer una pequeña ruta, cosa que hace 6 o 7 años imposible. Hombre, hay algunas cosas aquí que no vas a ver en ningún sitio, ahí en la pared encima de las bebidas hay todos los materiales para fabricar un vinilo, que son cosas curiosas que la gente normalmente no ha podido ver, salvo que haya sido una fábrica, entonces un poco voy a aprovechar pues lo que dices tú, entre bagaje y conocidos y clientes que les gusta la música y que siguen comprando discos y un poco pues aglutinar todo eso. Estoy esperando a ver si podemos conectar ya el tocadiscos, quizás en el futuro pues hagamos algo de pinchados, no lo sé todavía.